Hey tú, que estás haciendo negocios en Facebook, dejemos que este canal resuelva tus dudas, déjame aquí abajo el nombre de tu negocio y el reto por el cual estás atravesando en este momento. Es un tema de algoritmos, es un tema de clientes, es un tema de estrategia, déjalo aquí abajo y compartamos soluciones y respuestas en este lindo canal. ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Este es Cris Loza para ti, una vez más en este canal, ya con las ganas de tocar el tema de los algoritmos, de los cambios de Facebook. Ya hice un video de noticias, mi primer video de noticias, si quieres verlo aquí arriba te dejo el link, donde estoy hablando de los cambios que Facebook se está viendo obligado a realizar. Y entre esos he visto el tema de los cambios en los algoritmos, en favorecer ciertas tendencias y sobre todo, creo que la intención de Facebook de querer generar un mayor flujo de usuarios para los negocios en Facebook. Entonces ha emitido Facebook un anuncio en el cual ha hablado sobre los cambios que va a realizar hasta el 2030, pero además de eso se ha enfocado en los cambios de este 2020. Bien, quédate conmigo, además de eso al final del video te voy a lanzar las recomendaciones que Facebook, y bueno también un poco de tu servidor le va a sumar para que puedas aprovechar mucho más las cosas que te voy a contar a continuación. No me voy a retrasar más, te pido que te pongas los 5 sentidos a este video, te voy a lanzar los cambios que Facebook va a realizar este año. Cuando te hablo de cambios te estoy hablando de que Facebook se ha puesto la meta de lograr esto por lo general hasta acabar el 2020, entonces todavía no está, pero estamos en inicio de. Entonces es importante que en este proceso seas de los iniciadores en este cambio, cosa de que realmente cuando toda la gente ya se suba en este tren, tú ya estés pues ganando ya espacio, terreno, y obviamente pues a ti te salga mucho mejor el entrar en este momento antes que el resto de las personas que van a entrar después. Así que la base de estos cambios se basan en el teléfono móvil, quiero que tengas eso bien claro, el teléfono móvil se ha vuelto prácticamente el 80% de la forma, el uso que le dan a Facebook las personas. Prácticamente el teléfono móvil ha ocupado todo, creo que la base de esto es que el teléfono móvil sea tu pilar fundamental bajo el cual hagas tu publicidad, hagas tus contenidos, y me refiero a esto en el tema de formatos, o sea muchos se equivocan porque hacen formatos que no entran dentro de la resolución del teléfono móvil. Ahora, el primer cambio que se va a dar es el tema de las barreras culturales y el tema de intercambio de culturas, lenguas, costumbres, hábitos de la gente. Estados Unidos, Europa y Asia, el 50% para arriba de la población ya no está sujeto a un tema cultural, ya no está sujeto a una identidad cultural definida, o sea ya no es norteamericano, ya no es europeo, ya no es español, ya no es africano. Estas personas han empezado a asumir identidades de otros países, culturas y costumbres de otros lugares, y obviamente están reflejadas estas en sus perfiles. Facebook está anunciando que a nivel mundial, en este lapso de 10 años, la gente ya no va a estar tan aferrada a su país, no va a estar tan aferrada a sus costumbres, sino que va a ser una suma de varias, o sea va a estar mezclado costumbres americanas con europeas, mezcladas con costumbres japonesas, incluso costumbres por regiones, una ciudad digamos en Ponte, Illinois, en Norteamérica, va a compartir, una persona va a compartir las mismas tradiciones que alguien que esté en Argentina. Lo que Facebook trata de decir es que va a ser un entorno multicultural, vamos a hablar de una segmentación de comunidades, ya no de ciudades ni países, entonces el consejo que yo te doy es prácticamente el contenido que tú estás realizando, que ya hay que volver a revisar la segmentación que tenemos para nuestros negocios, ya por comunidades voy a tener que segmentar, por creencias, por actividades, ya no tanto por las zonas delimitadas geográficamente, entonces esa es una de las cosas que primero que nada va a cambiar mucho la segmentación de mercado de nuestros negocios, y por otro lado también le va a dar tal vez amplitud o lo va a volver más específico todo lo que nosotros lleguemos a ofrecer como valor en nuestros negocios, ¿no? La segunda cosa tiene que ver con la calidad y ganancia que se les va a dar a los negocios, o sea, en el video anterior hablé sobre que Facebook quería que los negocios locales puedan crecer mucho más, bueno, en realidad todos los negocios puedan crecer mucho más, que no solamente exista este tema de negocio pequeño, sino que también las empresas que están invirtiendo en Facebook también puedan crecer mucho más, y obviamente esto le conviene a Facebook porque ya inviertes no solamente en publicidad, sino también en la interrelación, descargo de apps, y obviamente pues Facebook se beneficia de todo eso, ¿no? Tal vez te hable de herramientas y algoritmos que van a ayudar primero que nada al cliente, le van a dar al cliente la posibilidad de adquirir productos o servicios de una mayor calidad. Acá, digamos, tú como vendedor, como dueño de negocio en Facebook, vas a tener que replantearte primero en un filtro que Facebook te va a hacer, entonces cuando tú ya estés vendiendo algo y entres en competencia con unas cuantas empresas que hagan lo mismo que tú, lo que tú hagas se va a ver o incrementado o disminuido en función a la calidad que tú estés dando en tu servicio o en tu producto. Si hay gente que lo va a dar, que va a hacer lo mismo que tú, pero va a tener mejor calidad en el servicio de atención, mejor calidad en el producto, mejor calidad en la interacción o en la fidelización con los clientes, va a ser impulsado más rápido y los que tengan un mal servicio, una mala imagen, productos de medias o sea una copia, va a reducir totalmente la relevancia con los clientes, ¿no? O sea, los clientes prácticamente van a controlar a través de la calidad el cómo te va a ir con tu negocio. Y del otro lado, obviamente, pues Facebook, a los negocios que estén cumpliendo con este requisito de calidad, los va a impulsar más, pero ¿de qué forma? Les va a dar mayor posibilidad de ganar dinero. Es decir, esa es la ganancia para nosotros los que vayamos a tomarnos en serio este cambio. Ya va a existir la posibilidad de que tú puedas subir tus precios. Y obviamente Facebook lo va a justificar ante los clientes porque ya está en un estándar de muy buena calidad. Esto va a tener mucho que ver con el tema de las opiniones que van a dejar en las fanpages, va a haber, me imagino que sistemas de evaluación de ya no solamente de vendedores como hay en Marketplace, sino también sistemas de evaluación por páginas de ventas. Créeme que esto ya va a ser una acumulación de puntaje y claro, obviamente, para nosotros los que vendemos, va a ser un hincapié para poder subir al precio, ¿no? Obviamente, pues ahí va a haber una muy buena oportunidad. Si sabes aprovecharlo, si sabes a tiempo estudiar y transformar tu negocio a otra calidad y obviamente a otra dimensión de beneficios para los clientes. Y he podido rescatar tres cosas que, bueno, en realidad son tres condicionantes o no sé si se volverá algún algoritmo que obviamente va a dar la evaluación como tal a los negocios. El primero tiene que ver con la conveniencia sobre precio. O sea, Facebook y los clientes le van a dar más cabida a la conveniencia, o sea, al producto, si realmente es de valor para el cliente, por encima del precio. Entonces, si los clientes logran evaluar y dicen que tu producto realmente es necesario, es útil, es muy importante, el precio no va a ser un problema. Tú vas a poder elevar tu precio a un nivel alto y la gente lo va a pagar y obviamente los algoritmos te van a favorecer. Esa es la primera. La segunda le van a dar más prioridad, va a estar el gastar más, va a estar totalmente justificado por encima del envío gratis. Entonces, no importa si el producto es costoso o la suma de productos sean costosos, siempre y cuando el beneficio último de todo lo que el cliente vaya a comprar llegue a ser un envío gratis. Si ahorita tú estás cobrando los envíos o si la gente recoge tu producto de un lugar determinado, yo creo que te deberías cuestionar si realmente aplicas este tema de lanzar un envío gratis. Al parecer la gente y las estadísticas de Facebook le están comentando que la gente prefiere que los productos y los beneficios le lleguen directamente a su casa, a su oficina, donde sea que la persona esté. Entonces, este algoritmo le va a dar mucho peso a este sistema. Y el tercero, que va en relación a lo último, tiene que ver con la comodidad por encima del precio. La gente va a buscar más comodidad, va a buscar menos esfuerzo y obviamente va a pagar más por el tema de que se cumpla esta condicionante. Esto es lo más importante para los negocios que se va a utilizar este 2020. El tercer punto que Facebook va a implementar como un cambio este 2020 tiene que ver con la población Millennial. El año pasado se ha visto que ha habido más inclusión de esta población y obviamente sabemos que es la población joven, la población que recién va a ingresar también en el mercado de Facebook, los adolescentes y tal vez hasta adultos, jóvenes adultos. Todo lo que vaya a promocionarse más va a estar en relación a los valores de este grupo de gente. Quiero que sepas que la mayoría de la gente que te va a comprar de acá en adelante va a ser de este estilo, de esta comunidad. Es importante que tú sepas segmentar y coloques las características que te voy a dar a continuación en tu segmentación de tu negocio. Primero que nada es una generación que está en búsqueda de un propósito, o sea, todas las cosas que ellos realizan no son acciones condicionadas por personas, tampoco por el sistema, sino que ellos tienen más que todo una búsqueda de propósito personal. Si tu negocio aporta en este sentido, claramente la gente te va a ver a ti y a tu negocio como una herramienta para alcanzar lo que quieran. Otra de las cosas que igual son muy importantes es el tema de la flexibilidad, el dar mayor importancia a la gente, las conexiones relevantes. Esta gente al parecer es gente que no está tan, como te digo, no está tan ligada al sistema general bajo el cual toda la gente se maneja, sino más bien por las cosas significativas que les mueven a ellos, ¿no? Y entre esto también el tema de las conexiones. Al parecer, en el tema de trabajos, en el tema de lograr sus metas, no hay unos horarios fijos que al final igual se involucran con personas que realmente son relevantes en su estilo de vida, en sus ideales. Y encima de eso, al parecer, mientras más personas tienen a su alrededor, que crean más conexiones, trabajos en equipo, pues es más fructífero. Entonces, yo aquí vería que, primero que nada, mis normas como vendedor o como negocio también tendrían que ser igual flexibles. Entonces, lo que vaya a vender tendría que generar mayor unión con las personas que a ellos les parecen muy relevantes. Y por otro lado, también estaría el tema de que si yo los involucro como fuerza laboral o como fuerza para impulsar mis negocios, tendría que enfocarme y generar cosas o contenido que sea significativo para ellos y que lo usen como una bandera a través de su propósito, a través de sus ideales. Y a mí, obviamente, pues no sean como una herramienta que ya lo había repetido, ¿no? Pero creo que esa es la parte más relevante, ¿no? Entonces, para resumir esta parte de los milenials, podría decir que es una generación que se mueve por pasión, por propósito, por valores personales. Son personas autónomas que prácticamente no están ligadas al sistema. Entonces, creo que todo lo que vaya a construir tendría que reforzar estos valores. Y, obviamente, todo lo que mi negocio no esté cuadrando con este sector, con estos valores, tendría que reevaluarlo. No sé si cambiarlo, porque obviamente cada negocio es diferente. Tú sabes cómo te funciona el negocio, pero yo evaluaría las cosas que están tal vez en contra de la corriente que se viene y ver cuáles mantengo, cuáles quito o cuáles cambio, modifico o mejoro, ¿no? El cuarto punto tiene que ver con el rediseño de los límites en las edades. Creo que Facebook también, por el otro lado, no solamente le está dando cabida a las nuevas comunidades que vienen de la gente más joven, sino también está tratando de ampliar el rango de edad de las personas que están actualmente en Facebook, que son personas ya adultas, y lo está extendiendo para que sea mucho más largo el consumo dentro de la red social. Estoy hablando de esto por el tema de la edad avanzada, de la edad de la vejez o la tercera edad, como lo dicen. Creo que este punto es muy relevante porque al parecer Facebook está redefiniendo cuándo realmente se ingresa a la etapa de la vejez, cuándo realmente tú estás en la etapa en la que ya no deberías tener actividades. Acá Facebook lo que he visto es que está generando un montón de contenido y valores para mostrar a la gente que en teoría está abordando los... está cerca de los 50, 60, 70 años, que todavía tiene más cosas por hacer. O sea, que posiblemente la vejez sea a los 70 o los 80 años, recién empecemos en esa etapa. Y estos 10 o 20 años que están recuperando, que se están ampliando, es un nuevo tiempo, un nuevo periodo para hacer las cosas que realmente a uno le gustan. Entonces, aquí Facebook está lanzando contenido, está lanzando formas para que la gente que está entre esta edad, desde los 50 a los 70, pueda usar Facebook como una plataforma para mostrar que aún tiene metas y actividades por realizar. Facebook está creando más actividades en los calendarios, impulsa a la gente a que exista mayor conexión entre las personas de esa edad, con las personas incluso más jóvenes. Estamos viendo básicamente que va a haber este concepto. Y las personas mayores también, pues obviamente, van a consumir también dentro de Facebook. Van a ser aptas para más publicidad y no está de más para ti, o sea, no está de más para ti que tú puedas ampliar este rango de consumo y también puedas incluir a las personas que están en una edad más avanzada dentro de tu público, ¿no? Y si es que ya lo son, también enfocarte en darles un contenido en el cual ellos puedan aprovechar su, tal vez podríamos decir, una nueva etapa de su vida, que logren más metas y en eso ligado a los ideales de tu negocio, de tus productos, puedan usar esto como un medio para disfrutar la vida en el tiempo que se ha alargado ya hasta que se llega hasta la vejez, ¿no? Los negocios que van a tener mucho más rentabilidad van a ser los negocios que van a crear actividades, van a crear cursos, van a crear reuniones entre personas, crear un espacio de aprendizaje, de nuevas actividades, ayudar a la gente a encontrar su propósito o culminar actividades que antes no pudo completar. O sea, todo eso va a ser muy útil en este 2020 y en adelante para estas personas. El último cambio que va a tener Facebook este 2020 tiene que ver con el comercio en general y la distancia en el comercio. Comercio local, comercio internacional, comercio electrónico y comercio físico. Al parecer hay tres datos que a Facebook le ha interesado bastante. Hay más de 450 millones de personas activas en comercio en grupos en Facebook. 6 de cada 10 personas dentro de estos grupos o dentro de Marketplace compran productos que son de origen nacional. Más de mil millones de personas están conectadas a negocios de otros países. Bajo estos tres puntos, Facebook se ha dado cuenta de que las barreras en el tema de compra y venta de productos, en el tema de hacer negocios, están cambiando totalmente, se están fragmentando. Este 2020, Facebook va a dar mayor cabida a que los usuarios se puedan conectar a negocios de otros países, generar también relaciones comerciales con otras personas. Si tu negocio es de un país, puedes conectarte a otro. El hecho mismo también de que la gente que está comprando en áreas locales van a fortalecer el tema de desarrollo de negocios dentro de zonas, de ciudades, también que se puedan conectar a otras ciudades. Entonces, va a haber un movimiento muy grande acá. Y yo que tú ya empezaría a ver la forma de conectarme con más personas, no solamente en mi ciudad, sino también en otras ciudades o tal vez en otros países, ver procedimientos de distribución ya de forma global. ¿Y por qué no verlo esto como un posible espacio literal a lo que se hace en AliExpress, lo que se hace en Amazon? Porque básicamente la gente ya va a ganar mucho dinero si es que logra exportar los productos o los lleva a otros lugares. Bueno, ya lo sabes, estos son los cambios que está realizando Facebook este 2020 para adelante. Y yo me lazo con tres consejos para ti para que puedas aprovechar este proceso y puedas ganar buen dinero. Así que, ¡aquí voy! El primero tiene que ver con innovar tus productos y servicios, englobando ya también a la comunidad millenial, a la comunidad más joven y además ampliar un poco el rango para las personas mayores. Si puedes crear un producto o un servicio para ambos sectores y relacionarlo a tu negocio, obviamente vas a tener una mayor captación de clientes. Obvio, tienes que respetar la segmentación de la cual he hablado en el video, para que tus negocios o tus productos no se estanquen. El segundo tiene que ver con aprovechar los otros espacios de comercio que pueda darte Facebook. Si tú eres un negocio que está realizando un comercio local dentro de tu zona y además de eso tienes un comercio físico donde la gente va y revisa, no está de más de que habilites nuevas opciones de distribución, nuevas formas de uso de tu producto y que pueda alcanzarse si quieres ya un mercado más electrónico o un mercado que esté fuera de tu tienda, obviamente, y si igual puedan aprovechar todos los beneficios, ¿no? De la misma forma, también si tú estás entrando en el sector de comercio electrónico, pero también puedes abrirte un espacio físico, también Facebook te va a ayudar bastante a promocionarlo y usar ambos espacios va a ser realmente útil. No te quedas utilizando solamente uno porque ambos se complementan y ambos pueden llegar muy lejos. Y el consejo que yo creo que me parece el más importante es incluye a la comunidad Millennial como fuerza de trabajo, como fuerza creativa de tu negocio porque ahí vas a estar ganando ya, pues, mucho camino recorrido, no vas a estar cometiendo errores porque ya es gente que ya sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, enfócate en contratar personal joven o personal que ya esté dentro de estas comunidades y puedas aprovechar su forma de ser, su visión como persona, su creatividad y ya, bueno, obviamente, sobre todo para tu departamento de marketing y publicidad. No está de más que también puedas incluir los valores y las costumbres de esta nueva comunidad dentro de los valores de tu empresa. Si te gustó el video, regálame un like aquí abajo. Comparte este video con todas las personas que estén teniendo problemas en Facebook, que no están pudiendo avanzar con sus negocios. Personas también que crees tú que necesitan esta información para poder impulsar sus negocios a un siguiente nivel. Ahora estoy abriendo también una nueva sección dentro de los videos y es que voy a empezar a responder las preguntas de las personas que están comentando en los espacios de comentarios en los otros videos. Así que este es el primer video de Estreno Este Sector. Daniel Sandino dice No eliminas una publicación que obtuvo muchas visitas y preguntas, sino más bien utilízalo editando la publicación, colócale foto con descripción de lo que tengas en la actualidad y vuélvelo a lanzar. A mí me funcionó de maravilla. Es la verdad. El algoritmo de Facebook funciona de una maravilla cuando encuentra imágenes o texto que ha funcionado y que ha generado preguntas e interacción. Así que el consejo de Daniel Sandino es bastante útil. No elimines algo que te está funcionando. Más bien evítalo. Conviértenlo en algo que te pueda servir más adelante. Cambia la imagen, el diseño, pero mantén el mismo modelo. Jacqueline Nice nos dice Antes se podía publicar en Marketplace y además en todos los grupos que se quería. Ahora se puede solo hasta 10 grupos. Me llegó a tener mucho menos ventas que antes. La verdad es que Facebook se está enfocando mucho en el tema de la calidad. Lastimosamente, ahora nosotros los que estamos realizando comercio en Facebook tenemos que enfocarnos en dar algo que tenga mucha calidad. En el video ya lo has visto. Siempre y cuando tú puedas dar algo, ya sea en imagen, en contenido, también en el mismo producto y pueda ser algo valioso para las personas, esto se va a masificar. Aún así compartas en uno o dos grupos o en el mismo Marketplace lo compartas una sola vez. Esto es por un tema de normas comunitarias para evitar el spam, para evitar molestar a las personas. Así que mi querida Jacqueline, es la hora de empezar a pensar en calidad y menos en cantidad. La vida dice Me pasa que Facebook acepta mis productos pero un tiempo después me los rechaza y las personas ya no lo pueden ver en mi tienda. Sospecho que sucede algo cuando le doy clic a mis productos. ¿Habrá alguna solución? Mi querida La vida, pues básicamente Facebook te rechaza los productos o más que todo las fotos por el hecho de una evaluación que se realiza con las normas comunitarias, con los algoritmos de Facebook. La foto de tu producto está transgrediendo las normas comunitarias o el texto está mostrando que estás vendiendo algo que está prohibido dentro de Facebook. Obviamente la evaluación te va a salir rechazada y no vas a poder más adelante volver a poner el mismo producto. La gente no lo va a ver y lo va a mantener oculto Facebook. Lo que te aconsejo es que para que se resuelva más fácil revise el producto, revisa la foto, revisa el compendio de normas comunitarias y ve qué cosita está fallando. Si cambias algún aspecto de la foto obviamente ya te lo van a permitir y vas a poder publicar tu foto en tu tienda virtual sin ningún problema o si no, incluso en el mismo texto o el título. Ya sabes, estas son mis redes sociales para que puedas inscribirme, lánzame tus preguntas y pues no estás más a hacer la pregunta ¿Qué problemas tienes en Facebook? Escríbeme y yo te voy a responder en los siguientes videos. Ya lo sabes, a toda la nación azul, a todos mis queridos amigos de Facebook, les mando un abrazo muy grande. Soy Cris Loza y hasta el siguiente video. ¡Chau!